¿Requieres bloquear el paso de la luz solar del exterior, logrando una total oscuridad en la habitación? Con el mosquiterio enrollable eléctrico te tenemos la solución. Puedes taccionarlo con control remoto para corriente de 110. Este sistema incluye control remoto, así como los cerrajes necesarios para su colocación. ¿Cómo pedirlo? Es muy sencillo. Al solicitar tu pedido, solo debes enviar las medidas horizontal y vertical. Escoge entre el color de la tela blackout, blanco, hueso, café o bien la tela mosquitero para impedir entrada de insectos y polvo en el hogar. Por último, elige el lado del motor según la toma de electricidad. Pensando en el confort y en el buen diseño, los mosquiteros pueden ser en diferentes acabados, como anodizados, pintados o sublimados madera. Deseas adquirir alguno de nuestros innovadores productos y así lograr estancias funcionales y confortables, no dudes en contactarnos.